Esta es la canción de Don Quixote. Don Quixote Don Quixote de la Mancha, tiene cincuenta años. Hay muchos libros de los caballeros que dan Quixote ley. El encuentro de un amigo se llama Panza y construye un escudo y una lanza. Nuestro héroe es Don Quixote, un hombre muy valiente. Él quiere las aventuras de los gigantes y el amor con un caballo rocinante y un amigo estúpido. Él lucha por el mundo y es un poco loco. Don Quixote es casi listo, pero necesita una mujer. Tu señal de tu puso es quien él escoge. Encuentra los molinos, piensa que son los gigantes. Con Sancho a un lado, él lucha contra ellos. Nuestro héroe es Don Quixote, un hombre muy valiente. Él quiere las aventuras de los gigantes y el amor con un caballo rocinante y un amigo estúpido. Él lucha por el mundo y es un poco loco. Los dos descansan en una venta con mucho vino. Don Quixote cree que también hay gigantes. Con su lanza mata el vino. El ventero está enojado. Él lucha contra Don Quixote. Y sus amigos vienen para tratar de ayudarle. Pero Don Quixote no quiere salir. Él y Sancho continúan. Y ven mujeres trabadoras. Don Quixote piensas que unas dos sin ella. Y finalmente en un río los dos tratan de acatar masculinos. Nuestro héroe es Don Quixote. Un hombre muy valiente. Él quiere las aventuras de los gigantes y el amor con un caballo rocinante y un amigo estúpido. Él lucha por el mundo. Él te va. Él es igual a un cabeza. Él te va. 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 Gracias por ver el video.